Hola, bienvenidos a un nuevo video del Joseph Hoy estamos otra vez en Superland Y vamos a continuar donde lo dejamos Donde la última vez habíamos podido conseguir los poderes de Magneto Por así decirlo Así que, intentando ir con el Rey de Bluebeam Vamos a ver que podemos hacer Así que sin nada más que decir Espero que este video les vaya a gustar Comencemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Hasta la próxima.